Siendo a las 12.16 minutos, el día viernes, martes 26 de junio de 2016, con fundamento no dispuesto en el artículo 43 y 44 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, tengo aquí en convocarles a la sesión ordinaria de la Comisión Iglesia de Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo, a la cual damos inicio con el siguiente orden del día. Primero, lista y asistencia, verificación del poro un legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de la Comisión Iglesia de Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo, celebrada el 24 de junio del 2016. Cuarto, informe presentado por la directora de Relaciones Internacionales y las hermanas y atención al migrante para dar seguimiento a la solicitud de esta comisión a la sesión ordinaria del 24 de junio del presente año. Quinta, presentación de la Feria Estesanal Metropolitana. Sexto, asuntos varios. Séptimo, clausura. Para el inicio del desarrollo de esta sesión, cedo el uso de la voz a mi secretaria técnica, Mónica Infante. Gracias, presidenta. Buenos días a todos los presentes. Continuamos con la sesión cumpliendo con el primer punto del orden del día, que es lista de asistencia y se procede a nombrarla. Regidora María Leticia Chávez Pérez. Regidor Rosalía Rodando Chávez. Presente. Regidor Bernardo Márquez Catrini. Presente. Regidor Enrique Israel Medina Torres. Presente. Y la regidora María Teresa Colón Amazín. Presente. Estando presentes los integrantes de la misma y dando a saber que existe el foro un legal y por tanto son válidos los acuerdos tomados en esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia, de promoción económica, de promoción del desarrollo y del turismo. Cumpliendo con el segundo punto, aprobación del orden del día a favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Cumpliendo con el tercer punto, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia, de promoción del desarrollo económico y del turismo, celebrar el 24 de junio del 2016. En este punto del orden del día solicito se omita la lectura del acta anterior, puesto que cada quien ya tiene su poder y pido sea dispensada saber que alguien quisiera hacer el uso de la voz, de no ser así y si están de acuerdo manifiestenlo levantando la mano. Aprobado. Cumpliendo con el cuarto punto, informe presentado por la directora de Relaciones Internacionales Ciudades Hermanas y Atención a Migrantes para dar seguimiento a la solicitud de esta comisión en la sesión ordinaria del 24 de junio del presente año mismo que recibirán con la convocatoria de la presente sesión. Pregunto si alguien desea hacer uso de la voz al respecto, ya que el mismo fue entregado con antelación a esta sesión. Nadie. Yo nada más les comento también la lista que nos, para darle seguimiento a todo esto, se le entregó la lista a don Enrique Ibarra para que a su vez se revise cómo dar de baja algunas ciudades con las que ya no estamos hermanadas o que ya no nos interesa porque hay unas ciudades que la verdad, en Guinea, en Nueva Guinea, que no tiene caso que los tengamos aquí ni sus banderas porque aparte ya no hay la comunicación, entonces se va a revisar jurídicamente cuáles son los pasos a dar, para dar de baja algunas, pero también a solicitud de Mónica Sánchez, la directora, también nos pidió aquí que se iniciaran trámites para dar de alta a algunas otras ciudades, sobre todo en Canadá, si no me equivoco, es en Canadá, en España y Alemania, son tres ciudades que ella tiene pensado para darle seguimiento, entonces también se va a hacer ese seguimiento puntualmente. Y quinto punto, presentación de la Feria Artesanal Metropolitana. Para este punto se dio el uso de la voz a Óscar Morales para que haga la presentación de la Feria Artesanal, perdón, pero sale todo en amarillo, no sé por qué, pero bueno, un error técnico. Muchas gracias, Regina. Bueno, ya lo habíamos platicado en la sesión anterior, la Feria Artesanal Metropolitana es la primera feria que estamos organizando, el objetivo es impulsar y promocionar el valor cultural de la artesanía, las fechas son del 29 y 31 de junio, en esta ocasión va a ser en el centro comercial Plaza Patria, va a ser en la parte central donde están bajando las escaleras, ahí es donde se van a poner los artesanos. Va a ser de 11 de la mañana a 9 de la noche y el viernes, este próximo viernes, el 9 de julio a las 6 de la tarde es la inauguración a la cual están con él los invitados y se pretende que estén presidentes municipales de Zapopan, por ser el municipio de Arquitrión y los regidores dando la inauguración. Después de la inauguración va a haber un espectáculo y bueno, en esta ocasión todo este trabajo se organizó en conjunto con todos los regidores de producción económica de los 5 municipios, Zapopan, Tlaquepaque, Tornalá, Tornalá y Guadalajara. Se pretende que la feria tenga una periodicidad de cada 2 meses, la siguiente feria será en municipio de Tlaquepaque, finales de septiembre, principios de octubre y este es un momento que va a estar abierto al público en general, no tiene costo y en esta ocasión van a ser 25 artesanos los que van a estar exponiendo, son 5 artesanos por municipio. Aquí tenemos algunos de los gráficos, se ve un poco oscuro pero aquí tenemos los bandas que ya se mandaron a hacer y son como, ya quedaron. La imagen es la misma para todo, ese que estamos viendo en la pantalla va a haber un bug en el escenario. Y se mandaron a hacer unos bandas, el de este lado es un genérico porque se va a seguir usando en las demás ferias y el que está del lado izquierdo mío de Don Adriana, ese sí tiene la fecha. Y bueno, pues están los logotipos de los 5 ayuntamientos. Se mandaron a hacer banners, los cuales van a estar en la feria, el de la fecha también se va a poner ahí. Y vamos a tener también unos gafets que tienen exactamente la misma imagen. Y los banners, perdón, los gafets van a decir staff y expositor, son genéricos. También se lanzó ya la campaña, toda la promoción de medios electrónicos y redes sociales aquí del gobierno y ese es el banner que se lanzó. Se trabajó en conjunto con el Departamento de Comunicación Social de los 5 municipios. Sin embargo, el que hizo la imagen y desarrolló todo fue aquí en Guadalajara. Comunicación social de aquí. Y bueno, todavía lo comenté, va a haber 5 islas y las técnicas que vamos a presentar como Guadalajara, van a ser jalabartería, joyería, tejido a mano, filigrana y van a haber pintura y mordados en cuadros. También va a haber, bueno, en los municipios, Tonalá y Taquepaque, pues obviamente se lleva la mayor gama de cartesanos y va a haber chillo soplado. Bueno, yo quería preguntar, ¿cuándo todas las técnicas que se han hecho en Taquepaque y le quedan también? Y lo ideal es que cuando sea en Guadalajara, que se pretende que lo que estamos buscando es que se haga en conjunto con algún evento importante en la ciudad. Por decir algún ejemplo, FI, por ejemplo, entonces a lo mejor hacerlo con FI o cualquier otro evento cuando nos pase en Guadalajara. Y se pretende también dar la oportunidad, no a los mismos artesanos, estar pintando a otros cada vez que se lleve a cabo la fe. Por mi parte, sería todo. Déjenme les platico, esta participación no fue a iniciativa de Guadalajara, en esta ocasión fue a iniciativa de Taquepaque y Tonalá, que nos solicitaron que nos uniéramos ahora ellos, todos los municipios. Así lo hicimos porque hemos estado trabajando también con turismo. Cuando nosotros pedimos su apoyo, también ellos participaron. Se va a hacer en, me pregunta Enrique Don Rosalío, que por qué en Plaza Patria. El problema es que todos los ayuntamientos también ahorita no tenemos dinero. Entonces, el sacarlos a una plaza es rentar el todo. Porque, y para 25 artesanos no se crean que es tan fácil, que no se mojen y demás. Entonces, ahorita en lo que están las lluvias, se pensó en que fuera ahorita... ¿No se les cobra a los participantes? Al revés, nosotros, el ayuntamiento de Guadalajara saca sus panes, cada uno de los ayuntamientos. La imagen me hicieron aquí, la aprobaron todos los municipios, pero cada municipio está sacando su propia publicidad. Se hizo una rueda de prensa con los cinco municipios el viernes pasado. Y, pues sí, acompañaron algunos medios de comunicación interesantes. Entonces, la idea es ayudar a todos los artesanos. Y estar cada dos meses, que se le dé oportunidad a más gente, ya que no podemos tenerlos en un solo lugar todavía establecidos. Y si lo vamos a dejar, ya hay vinerante, pero cada dos meses el costo es el que ha llegado. Y tenemos que buscar las opciones. ¿Alguna otra duda? Cosa que los invito, por favor, y también los invito a que vayan y compren. Nadie a Plaza Patriar, los artesanos, porque son cosas que están muy bonitas. Y tenemos que ayudar también a toda la gente. Así es que, díganle a los amigos, novios, esposos, que todo el mundo está invitando. ¿Sí? ¿Alguien? Bueno, no, ya. Cumpliendo con el sexto punto, asuntos, varios pregunto si alguien desea hacer uso de la voz al respecto. Cumpliendo con el séptimo punto, clausura de la sesión. No existiendo más asuntos que tratar. Se procede en la clausura de la sesión, siendo las 12.27. Dando por concluida esta sesión ordinaria de la Función Edilicia de la promoción del desarrollo económico y del turismo. No sin antes agradecer la asistencia de todos y cada uno de los presentes. Gracias. Gracias. Gracias.